Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Sánchez Baños y les invito a leer mi artículo Poder e Dinero en Vértigo Político en su último número, en donde hablo sobre la incidencia delincuencial en el país, que es grave y quizá es el flagelo que deja una honda huella en la sociedad. En el 2021 hubo cerca de 6.600 víctimas de robo en la vía pública o en el transporte público por cada 100.000 habitantes. El fraude es el tipo de delito con la segunda incidencia más alta de victimización en el país, con 5.907 víctimas y la extorsión 5.375. De acuerdo a datos del Inegi, todo esto lo platicamos y lo analizamos en Vértigo Político. Soy Víctor Sánchez Baños. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!